Bueno, venimos de acción anoche, estamos en la previa de un nuevo fin de semana. El fútbol nos demostró nuevamente anoche que hay muchas cuestiones que lo alejan de la lógica en la previa de este tipo de partidos donde 90 minutos se resuelven un montón de circunstancias. Pero hoy quiero centrarme en Colón, en lo que viene para este fin de semana y en esta sensación permanente que al menos yo percibo de que en la vida alguna vez habrá que entender que siempre se puede estar peor como para intentar poner un freno y a partir de ahí reconocer situación propia, situación del contexto, del entorno y reperfilar, como está tan de moda el término por estos días, o modificar o repensar ideas. El patronato generó el lunes que Colón esté en zona de descenso y decididamente mucho más cerca de los que dividen igual, que tiene abajo, respecto de los que dividen igual y tiene arriba. Y con una gran y enorme dificultad, que es que de los 5 equipos que están disputando la parte baja de la tabla de los promedios fundamentalmente, aunque en realidad, exceptuando a Godoy Cruz y a Huracán de mal torneo, los otros 5 que pelean en el descenso por promedio también lo pelean en la tabla de posiciones y esto fuera por punto. Lo cual habla de lastre y habla de actualidad también. Colón es un lastre y es también una actualidad. Pero digo, la gran diferencia es que los otros 4 equipos arrancaron la temporada con un solo objetivo, que es salvar el descenso. Mentalización mediante de la gente, mentalización de los dirigentes, mentalización de los futbolistas, de los cuerpos técnicos. Y después están las ideas. Patronato cuando tuvo que cambiar de timón, se fue a Álvarez, un entrenador que tiene una tendencia más ofensiva o de jugar con mucha gente en ataque tratando de ser protagonista. Lo mismo que hizo Aldo Civi con Hoyos, Colón que sigue en Central Córdoba y Colón optó por Ocela. No voy a las ideas, voy a la mentalización. Nace un nuevo torneo para Colón. No termina este fin de semana la Superliga. Nace un microciclo de 12 partidos donde se define el futuro y donde ganar el fin de semana, si ganan los otros 4 no servirá de mucho. Y donde perder el fin de semana, si pierden los otros 4, podrá ser un alivio. ¿A qué voy? A que Colón debe poner la mira en la fecha 12 de este mini torneo, en la última de la Copa de la Superliga. Entender que de aquí en más será un parto cada partido, pero que no será decisivo ninguno de ellos. Y que quizás lo que hace un tiempo, por altanería o porque la confusión la generó en la final de Copa Sudamericana, ir a Córdoba y traerse un punto parecía poco porque Colón debía, vaya uno a saber por qué, fundamentado de lo futbolístico, traerse todo, lleva a pensar que hoy es un buen punto. Los equipos que pelean en el descenso no deben perder, deben sumar. Pero antes que ellos, igual que cualquier enfermo que no termina de aceptar su enfermedad, debe pasar por la aceptación. A partir de allí se puede construir. En una semana que tuvo de todo, que tuvo una aspirina, porque no es más que eso para Colón el hecho de que el tercer descenso ya no sea un descenso directo, sino que sea una promoción. Digo que es una aspirina porque Colón sigue dependiendo mucho más de sí que de lo que puedan establecerse en los escritorios. Y ese mamarracho no hace más que desprestigiar el fútbol argentino. Una semana donde habló el presidente, donde se manejan diferentes circunstancias, donde se habla de entrenadores cuando hay uno en el cargo. Digo, es todo turbio, es todo complejo y es todo difícil. Pero la situación hoy por hoy la pueden resolver los futbolistas y el cuerpo técnico. El hincha ya entendió con el silencio de la derrota ante Boca que hay que acompañar y que no hay que criticar demasiado. Ojalá los que están dentro del campo de juego hagan el clic necesario para entender que se está peleando decididamente un descenso y que la sombra o el recuerdo de la final de Copa Sudamericana está cada vez más lejos.